La actriz mexicana La actriz mexicana sabe darle, a cuenta gotas, un poco de su sensualidad a sus fanáticos. Hace algunas horas Alma publicó una imagen en donde aparece luciendo un traje de baño de color negro. La estampa es de perfil y por ello se puede ver que la mexicana también posee un trasero de infarto. Y es que aunque Hayek sea de estatura pequeña, las dimensiones de su cuerpo corresponden a las de una muñequita llena de tentadoras curvas. Llegó al agua, ola de mar, y como toda sirena se lució en cristalinas aguas de mar. Punto. Ante la imagen sus fanáticos comentan que su belleza es enteramente natural, mientras que otros a sabiendas de que Salma tiene 52 años de edad, no saben si deprimirse con la imagen, o tomarla como toda una inspiración. ¡Gracias! ¡Gracias!